Hola gente, no termina de secarse el país del impacto del huracán ETA, a cuyos damnificados por cierto ha sido muy difícil ayudar debido a que el régimen ha desatado una represión anti-solidaridad, cuando de manera aprovechada, porque no conocen otra, los diputados de la dictadura decidieron aprobar la implementación de la cadena perpetua, la última punta del tridente de leyes represivas impuestas a fuerza por el régimen Ortega Murillo. Obviamente esta ley no está dirigida a traer más seguridad a la población o castigar con más fuerza el crimen, es solo un instrumento político más de la dictadura para amenazar con ello a quienes se le oponen. Y es que si en verdad quisieran, no necesitarían de leyes como estas para ser duros contra los criminales. Por ejemplo, ya ven lo que pasó con el crimen perpetrado contra Jorge Rugama, que fue ejecutado públicamente de un balazo a la cabeza por un fanático de la dictadura, solo por haber gritado, viva Nicaragua Libre. Este delito es claramente un asesinato que conlleva muchos años de cárcel. Sin embargo, los títeres de la dictadura lo tipificaron como homicidio imprudente, que apenas alcanza unos cuatro años de cárcel. ¿Y por qué hicieron eso? Porque el criminal es de su mafia. Y es que la politización del sistema judicial rendido a los deseos de la Secretaría del Carmen, solo sirve para proteger a sus criminales y perseguir a los inocentes. Como sea, el pueblo y la comunidad internacional nos engañan. Lo que la dictadura se ha ganado con su represión, su persecución, su censura y su intento de legalizar sus crímenes es la condena perpetua, tanto de los nicaragüenses como del mundo entero. No pasarán a la historia como otra cosa que lo que en verdad son, criminales de lesa humanidad que deberán pagar por sus numerosos abusos. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y... chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.